más de un millón de lempiras se necesitan para la rehabilitación de la sala quirúrgica de pediatría en el hospital mario catarino rivas la asociación pediátrica hondureña capítulo valle de zula junto a la población y a empresas socialmente responsables hemos iniciado una campaña muy noble una compañía muy humanitaria en lograr realizar este sueño de operar 400 niños que han estado a la espera de cirugía y para eso hemos lanzado una campaña que le hemos nombrado cirugía digna para nuestros niños que consiste en su primera etapa reparar equipar y contratar el personal exclusivo para el área de cirugía pediátrica para el quirófano número 4 y poder así disminuir esta mora quirúrgica y en un futuro también darle una sostenibilidad a este proyecto para que los niños puedan tener su cirugía digna y así cambiar su vida médicos voluntarios de este centro asistencial están realizando actividades para restablecer esta obra antes de la pandemia teníamos una mora quirúrgica de 400 niños recuerden que a medida también va pasando el tiempo esta mora quirúrgica va aumentando y es por eso que hemos empleado muchos esfuerzos para lograr obtener apoyo de la sociedad que en este momento se los agradezco porque la sociedad ha respondido algunas empresas también ya se están involucrando y esperamos lograr este objetivo lo más pronto posible ahorita necesitamos realmente obtener la meta es un millón de lempiras de estos 200 mil es para hacer las reparaciones pertinentes al quirófano y 800 mil lempiras para en un año tener la planilla y pagar este personal exclusivo la sala estaría liberando más de 400 cirugías a menores que tiene pendiente el hospital con imágenes de oscar perdomo les informó tania el win